En esta ocasión tenemos invitados desde Comunfort Guanajuato de Maxi Pisa, a Juan Laguna y su esposa. Y pues bueno, vienen a probar equipos, ahorita vamos a probar un horno doyón también, como hace dos semanas con nuestro amigo Gonzalo Maitorena de Luigi's Pizza en Empalme. Es masa cruda 100%, orilla rellena de queso. Este es el estilo de Maxi Pisa y de Juan. Pues bueno, aquí vamos a, estamos preparando dos pizzas, vamos a meterlas al mismo tiempo en este horno. Este es un equipo doyón de 36 pulgadas ancho de banda. Y pues bueno, él nos comenta que su producción los fines de semana es alta, no se da abasto con dos hornos de gaveta que tiene actualmente y por lo tanto, por eso precisamente nos visita, para comprobar y corroborar que efectivamente este equipo es el que necesita para agilizar su negocio y para aumentar su producción, sus ventas y pues crecer básicamente. Son mallas de 17 pulgadas, aquí caben dos de 18 sin ningún problema, al mismo tiempo. El horno lo tenemos a 255 grados Celsius, 5 minutos. Vamos a ver, vamos a ver si esta es el, la combinación temperatura y tiempo ideal para este, para este producto. Aquí están saliendo las pizzas, como pueden ver, es demasiado el tiempo, sobre todo en esta que tiene orilla de queso, se ve brillante porque le pone yema clara de huevo, perdón, para que se pegue la jonjolí. Pero a los 5 minutos que estamos haciendo las pruebas, definitivamente es demasiado tiempo. Aquí en estas pizzas quemadas, bueno, pasadas, no están quemadas, están comibles, pero del lado que salió está mucho más café que de este, que todas las sacamos. Igual acá se puede apreciar el color, está un poquito más presentable que a este otro lado. Entonces, pues bueno, de esto se trata precisamente, de esto se trata que el cliente venga, ellos usan hornos de gaveta y precisamente estamos haciendo pruebas. Entonces, ahorita vamos a seguir haciendo pizzas hasta encontrar el punto ideal para, para cada producto. Vamos a meter dos pizzas, igual masa cruda. En esta ocasión la masa es, no trae orilla rellena de queso, ni trae huevo en la orilla, clara de huevo, perdón. Y otra, otra modificación que hicimos es que el tiempo de recorrido ahora va a ser de 4 minutos y medio. Se bajó también 3 o 4 grados para que se mantengan 2.55 aproximadamente. Ok, hicimos modificaciones en base a estas dos que hicimos aquí arriba. Como pueden observar, la pizza por la clara de huevo se agarró demasiado color, sin embargo abajo, abajo está perfecta de color. No, pues vengo para ver si... Bueno, de hecho, es un plazazo bueno a comparación de los de bagueta que tengo en casa. Para eso, tengo dos personas trabajando allá, solamente en el horno, y aquí creo que con una sola persona va a ser más que suficiente. ¿Cómo puedes poner a cualquier persona en tu horno? Sí, ya con este horno sí. No, no, pero en los hornos que tienes actualmente. No, tengo dos personas, especialmente para el horno. ¿Qué pasa si faltan esas dos personas un sábado en la mañana, por ejemplo? ¿Qué pasa si un sábado no van esas dos personas, un domingo? No, pues hay que batallarle un poquito hoy, porque sin ellas pues no... No sacaré la chamba adelante. Bueno, precisamente, ese es uno de los detalles por los cuales estos equipos son muy útiles, porque no depende de empleados, de colaboradores. Los colaboradores son muy valiosos siempre y cuando no sean el alma del negocio, porque los sábados, los domingos, amanecen crudos, amanecen enfiestados y la pizzería es la que paga los platos rotos. ¿Qué sabes de eso, Juan? Tatícanos. No, pues sí, está difícil, ¿eh? Entonces sí, se me hace bastante bueno el horno, ojalá que... Pues ojalá que me salga bastante bueno, porque lo que se gusta, mejorar el servicio, mejorar la rapidez... Exactamente. Bueno, señores, pues aquí otra vez agradeciendo a Juan la confianza por venir a hacer pruebas y sobre todo invitarlos a todo aquel emprendedor o dueño de negocio ya con experiencia, ya con camino recorrido, que quiera venir a probar los equipos. Pues aquí los invito a que se animen. Juan vino desde Comonfort, Guanajuato. Nos hizo el favor de acompañarnos él y su señora. Siempre bienvenidos. Y no necesariamente tiene que venir a comprar. Él viene sin compromiso a hacer sus pruebas, a corroborar lo que se ve en los videos. Y pues aquí están los resultados, aquí están el producto terminado. Él me dice que se tarda 12, 15 minutos. ¿Cuánto tardas en tu horno, Juan? De 12 a 15 minutos. 12 a 15 minutos por pizza. Aquí, ¿cuánto quedó? De 4, 20, 4, 15. 4 minutos, 20 segundos. Y este es el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.